Las soluciones que tenemos en detección inalámbrica dentro de Telemecanics Sensors son tres, te las voy a comentar brevemente. La primera de ellas es un final de carrera inalámbrico, que lo que hace es, en su parte interior tiene un módulo de comunicaciones vía radio, que cada vez que actuamos el final de carrera lo que hacemos es enviar un mensaje, como puedes ver, que va a un receptor, que puede estar situado a una distancia máxima de 100 metros y lo que hace es enviar un mensaje cuando se activa, uno cuando se desactiva. Entonces en el receptor tendremos la ventaja de que sin ningún cable podemos transmitir el estado del final de carrera a un receptor. Además es compatible con los pulsadores inalámbricos de la banda Harmony, que ya existían en el mercado, y con el mismo receptor podemos combinar un final de carrera o un pulsador. Este es el primer producto que tenemos y también como segundo producto en wireless que tenemos este de aquí. Este de aquí es un accesorio que lo que sirve es para convertir en wireless, para transmitir vía wireless, el estado de conmutación de un sensor. Puede ser cualquier sensor, electrónico, final de carrera, prestato, lo que sea. ¿Cómo funciona? Lo tenemos que alimentar por un lado 24 voltios, alimentamos el producto, es electrónica, hay que alimentar, y después también tenemos que alimentar el sensor. Aquí tengo puesto un inductivo, pero puede ser cualquier tipo de sensor. Una fotocélula, puede ser un ultrasonido, un final de carrera, lo que queramos. Y lo que haremos será cuando simplemente activemos, se active, se actúe el sensor, en este caso un inductivo, una pieza metálica, se actúa, el módulo accesorio lo que hace es transmite vía wireless a un receptor el estado del sensor. Entonces lo que hacemos es poder enviar cualquier sensor que tengamos en el mercado, poder enviar su estado a un receptor vía wireless. Y esta solución también es compatible con el final de carrera que te he comentado antes. Los dos pueden estar vinculados al mismo receptor. Esta es la segunda solución. Y la tercera solución que tenemos es esta de aquí. Este es un producto que tenemos como primicia, y que lo que hace es enviar el estado del sensor directamente vía wireless, pero a la nube. Esto ya directamente es Internet of Things, y lo que hacemos es transmitir cómo está el final de carrera a la nube. Es un dispositivo que tenemos que lo que hace es utilizar unas antenas que tenemos en el campo, en el exterior, para transmitir el mensaje que va a la nube, y luego yo de la nube, vía aplicación web o vía SMS, yo puedo ver cómo está mi final de carrera. Con lo cual, lo que me hace es, de una forma sencilla y sin ningún tipo de infraestructura, puedo simplificar la comunicación del estado, ya que no necesito ningún módem, ningún PLC, nada. Directamente va del sensor a la nube. Y estas son las soluciones que tenemos en detección wireless dentro de Telemecanics Sensor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.